muy buenos días a todos y bienvenidos a formigario nispanicus y en el vídeo de hoy os vamos a enseñar un poquito unas cuantas colonias de hormigas vale esta es la primera las meso destructor llevo como creo que dos meses sin dos meses sin grabar vídeo perdón por la tardanza pero es que tampoco he tenido mucho tiempo y vemos aquí las mesos estructural muy bonitas están tienen larvas ahora las vamos a alimentar vale vamos a alimentarlas con esto con semillas de este tipo de flor y voy voy a abrir el sobre y voy a coger un puñadito y se las vamos a echar a ver si les gusta un momento voy a hacer un corte y ahora vale ya ya les he puesto unos granos y se me han escapado unas cuantas ha sido bastante difícil volver a meterlas dentro ya son muchas muchas horas como veis ahí en ese nuevo están guardando las semillas ya son muchas gobreras así que las tendré que ir preparando un hormiguerito que ya grabaremos la mudanza vale ahora vamos con la siguiente vamos a guardar esta y vamos a las feidoles las estoy cambiando de tubo porque se está se estaban quedando sin agua así que no la voy a poder enseñar ahora mismo pero vamos con unas mesos de las que cogimos y ya tienen sus primeras obreritas y como tienen sus primeras obreritas 1 2 3 4 5 recién nacidas 6 lo que vamos a hacer va a ser echar los unos granos de alpiste y las vamos a ver un poco más de cerca así que ahora no vale ya les he echado las semillas como veis ahí son semillas de violeta y vemos como tienen una 2 3 4 5 6 7 obreritas ya y unas cuantas en camino como ver ahí un un puñadito de huevos y unas cuantas pupas lo cual esta colonia nos va a salir bastante próspera esta a lo mejor la ponemos en el en el hormiguero de de arena y vemos que es una colonia de mesos barbarus o eso creo y ya está así que voy a enseñar la siguiente que es también otra vez o vale ahora tenemos aquí a la siguiente otras mesos aquí que la hemos puesto unos granitos y está una mesos barbarus de calle porque como veis la cabecita la tiene de un color rojizo la reina tiene un color rojizo y tiene bastante prole y tiene unas 1 2 3 4 5 unas 5 obreritas tiene un par menos que la otra pero no se queda muy atrás y bueno ya voy a enseñar rápidamente a otra otra mesos que tenemos aquí que ya se está quedando sin agua y va a haber que cambiarla y tenemos ninguna obrera vemos a una que está a punto de nacer está a punto de ser madre y tiene otras cuantas pupas y un par de larvas esto ha sido un poquito más tardía pero no pasa y vamos por otro pues esta otra mesor igual no tiene ninguna obrera pero tiene bastante prole tiene unas cuantas pupas y bastantes larvas y por ahí veo un par de huevillos así que está bastante bien y bueno y con esto me despido ya tendremos vídeo de preparando un hormiguerete para las mesor barbarus ya que son demasiadas y ya cuesta muchísimo alimentar las de un tubo de sayo y vamos a ver la evolución de la colonia de mesor barbarus así que pues a todos darle like suscribiros se vienen vídeos guapos y muchas gracias por el apoyo y perdonad por el parón pero es que la verdad que con las clases y eso he tenido muy poquito tiempo y bueno lo importante es que las hormigas sigan bien os salto a todos y adiós y